hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a de nuevo a un vídeo más en el canal de gaming son por la neta que aunque la agenda semanal estuvo algo floja si llegaron algunas cositas interesantes por el séptimo aniversario así que bueno como lo ves en el título del vídeo pues llegó una incubadora totalmente gratis y pues como la vas a ganar pues si aún no te has visto algún vídeo o tienes alguna duda pues yo te explico rápidamente no el vídeo lo traje un poquito tarde pero bueno igual estos no yo creo que le puede servir a alguien de ahí de mis suscriptores o a un usuario nuevo no así que bueno vamos a ver de qué se trata esta incubadora no nos queda parte de eventos y vamos aquí aniversario que es aniversario angelical y tenemos un calendario donde nos dice que nos van a dar incubadora que dice incubadora canjeadora de conjuntos y bueno nos van a un personaje el 20 de julio y bueno hay cositas no está lo que nos interesa más que nada es la incubadora y también nos van a estar dando lo que es un cubo mágico deja ver cuándo y qué día es el 20 todo esto va a ser el día 20 y bueno también nos van a dar a personajes este personaje casi por si les interesa y después hablaremos su habilidad y bueno tenemos aquí lo que ya está iniciado el día de hoy se llama pues bueno un paquete camaleón o sea el incubador camaleón pero yo no tengo ninguno de estos tres porque cuando llegó en su momento creo que las incubadoras ya estaban decayendo los tres incubadoras al menos tengo ahora no se me hizo tan buena y la neta no la saqué pero bueno ahora regresa gratis chicos ahí para que vean y bueno yo ya reclameó y te les voy a enseñar el vídeo de cómo se reclama esto pero pues si al principio cuando lo vimos lo vimos que tienes que hacer aquí pues si te fijas te van a dar unas cajas dos cajas que dicen caja festejo y traen ahí el símbolo del séptimo aniversario como puedes ver dice juega una partida zumbuya juega una partida zumbuya voy a cuatro veces canjea dos veces aquí el tema era que cuando por ejemplo yo estoy en un grupo de website y mucha gente dice oye aquí qué onda con canjea 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 o sea que tienes que canjear no y pues bueno no sé si sea un error o el wey que hizo esto se equivocó pero literalmente esto de canjear es hacer solamente bullas 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 ganar y ganar simplemente ganar y te van a ir dando las cajas y que te van a dar esas cajas pues que nos van a dar cosas aleatorias como pueden ver nos van a dar 1, 2, 4 bueno hasta que te den hasta que hagas 8 bullas te van a dar 4 cajas y que es lo que va a tener esta caja estas cajas pues te van a unos tokens mientras aquí hay incubadora que genera de conjuntos y aquí vamos a tener para que te van a unos tokens para cambiar los trajes no entre comillas miren token de moneda rosa y token de moneda roja estos tokens te los van a dar en estas cajitas y si tienes pergaminos pues te pueden te puedes cambiar un token de moneda roja no sé si sea uno o si es ilimitado si desconozco porque yo no tengo pergaminos de este incubador como les menciono entonces que tienes que hacer pues bueno por ahí en mi grupo de website ha pasado un código que es de un youtuber ahorita lo van a ver y pues bueno no literal la partida dura muy poquito ganas y ya no osea sin necesidad de ti te la pagas jugando todo el día y bueno pues que paquetes te van a dar pues nos van a dar estos 4 paquetes miren aquí están el rojo es el más caro que es paquete camaleón infernal este es el más caro pero bueno como digo para ser gratis está bien el otro es el verde paquete camaleón salvaje y este es paquete camaleón estelar chicos así que bueno y paquete camaleón que callejero este no se parece mucho eh bueno son 4 trajes los que van a estar regalando la arena pues bueno este ahorita pues les voy a enseñar como como es la partida les voy a dejar el código no es mío como les aclaro pero pues te puede servir no igual ahorita te explico donde vas a meter el código antes de que nos vayamos al vídeo te vas a quien crea tu mapa y porque yo tampoco sabía yo nunca había usado esta cosa de crear tu mapa la neta dicen que está chido pero nunca lo usado y te vas aquí donde está el signo de interrogación a ver esperenme a no te vas acá abajo puse el signo de interrogación te vas acá abajo donde dice crea tu mapa y aquí que es como una configuración no y ya y aquí por esta parte se ingresa el código del mapa ya lo pones una vez y el mapa se va a quedar ahí guardado a ver déjame ver mira que aquí dice recientemente jugado y es este mapa se llama incubador así se llama te digo aquí voy a dejar el código para que lo pongas digo por si no sabes como ponerlo y ya te metes a jugar y ya la partida dura bien poquito y ahorita te voy a enseñar como se ve como se reclaman las cajas y pues bueno que me dio a mi obviamente como otra cosa las misiones son diarias son misiones diarias entonces yo mañana se van a reiniciar ojalá que en estos días son 13 días te vaya saliendo por lo menos un token cada dos días o uno o dos no sé yo creo que esto ya depende de la suerte de cada quien porque esto si no dice ni que probabilidad de nada así que bueno vamonos al video chicos y para que vean como está el mapa pues bien chicos pues aquí la partida ya estamos en el mapa que les comenté ahí voy a dejar el código la neta ahí el código está en la descripción para que lo vean la neta las partidas duran 14 segundos y ganas ahí está yo con con mi dúo le dije ayúdame no seas mala y ya dijo ah si claro te ayudo y ya mire ahí ganamos literal no haces nada y ganas así sirve pues que no te la compliques porque ya que todos los días vas a tener que hacer misiones y ver si tienes la suerte de que te toque un token cualquiera de los dos toquen y bueno ahí otra vez miren ahí para que vean más o menos que es súper rápido obviamente yo creo que en unos menos de 10 minutos haces las 8 bullas que te pide el juego y para cambiar las cajas no incluso pues el mapa puedes hacer el mod lo que sea porque literal no dura nada pero bueno para completar las misiones esto se me hace bien porque yo te decía ay no que fastidio estar jugando bueno a veces que yo no tengo tiempo a veces si juego mucho pero a veces pues no tengo tiempo cuando trabajo y así y pues bueno en esta parte si está genial y bueno chicos así se ganan las partidas fácilmente las había grabado todas pero borré varias digo para que el mismo se haga largo ahorita te voy a mostrar que es lo que me dieron en las cajas ahí había completado ahí está viendo si me la estaba contando dije no si me la estaba contando y bueno está viendo el calendario dije pues a ver que más dan y pues bueno miren aquí ya aquí ya completé la mayoría me faltaba solamente hacer un un bulla nada más y dije voy a cambiarlas y vayan a ver lo que me van a dar miren ticket aditamento otro ticket más aditamentos y dije bueno ojalá me toque algún token nada yo espero que los últimos días a lo mejor Garena meta más probabilidad que te den algún token espero yo que sí y bueno con las primeras siete misiones no me dieron absolutamente nada me quedaba una que era otra vez ganar y bueno dije vamos a ver si con esa consigo algún token y ahorita van a ver así que bueno chicos si el video te está gustando suscríbete y deja un super like porque la neta no lo dije pero bueno te van a ver la partida como les digo dura bastante poquito poquito demasiado poco así que no te la vas a complicar en esta parte así que bueno miren aquí la ganamos y dije ahora si vamos a ver si la última caja me llega a dar algo y bueno ahí voy y miren puro aditamento chicos bueno aquí dejamos el video la neta no vamos a leer ningún token espero que en los próximos días salga un token y comenta si a ti te salió algo bueno nos vemos chicos saluditos y apoyan el video y hasta la próxima chau